Hace días pensándote Baby me hice adicto a tu piel Vamos al hotel, vamos a repetirlo otra vez Baby, como de esa noche hotel Me lo pide pa' poderlo prender Pumas de rebate y me pide que le dé Vamos a hacerlo otra vez Borrachito volviendo a las seis Baby, quiere que lo hagas como es Se hace la difícil porque sabe que soy Rodri Que tengo mujeres y que vivo a los Tony Montana Buscándome la plata toda la puta semana Le llegaron fotos mías con una colombiana Pero respetado A bandas de esos buitres les molesta a mi tumbao Se dice que en la música ahora estoy cotizado Que me la paso de gira todo el día elevado Quiero estar ganado con tu culo encima Con un par de pesos, mansión y piscina Esa idea mami me fascina Pero no te olvides que sale a la esquina Quiero estar ganado con tu culo encima Con un par de pesos, mansión y piscina Esa idea mami me fascina Pero no te olvides que sale a la esquina Vamos a hacer hotel Vamos a repetirlo otra vez Baby, como de esa noche hotel Me lo pide pa' poderlo prender Fuma ese rebate y me pide que le dé Vamos a hacerlo otra vez Borrachito volviendo a las seis Baby, quiere que lo hagas como es Sabes que soy el más real Un pibito peor, algo particular Siempre ando tranquilo, camino rula Y dame un año, mami, me voy a pegar Hay tantos, pero ninguno me va por igualar Dime cuándo, tírame la señal para poderte buscar Pa' ese culo morderte No te doy como el resto, te doy diferente Yo estoy donde estoy siempre En el mismo barrio, hosteando billetes Mami, yo sabés como dice Acá nosotros vamos a meterle Como nosotros sabemos meterle Vamos al hotel Vamos a repetirlo otra vez Baby, como de esa noche hotel Me lo pide pa' poderlo prender Fuma ese rebate y me pide que le dé Vamos a hacerlo otra vez Borrachito volviendo a las seis Baby, quiere que lo hagas como es Dime cuándo Vamos a repetirlo otra vez Te quiero volver a ver Como de esa noche hotel Matando la liga Matando la liga Matando la liga Lari, Lari, New York Tima Con el shot, perro Ale Me sujo cualquier ritmo, perro Ya saben Dímelo, primo De zona norte pa'l mundo Estamos matando la liga Que la liga Me sujo cualquier atriz W O Les dice ¿La liga de tono De médico